MÉXICO 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 el sonido. Fue y me brinda y con tu amor el ranchito que fue de mi vida la ilusión. Maraña los sombreros que me brujaron con su vida. Si nunca lo hubiera visto no fue la causa de mi pena. La caja en la casa. Fue 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 No fue la causa verifinada ¡Furco!